M-O-T-T-I-Z M-O-T-I-Z 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 No sé cómo empezar Para decirte lo que siento No sé cómo actuar Cuando te f помощe yo te tengo Yo te quiero excitar Es quemarme contigo a fuego lento Déjame continuar, que yo sí sé de esto Mami, yo te tengo, me pongo mal Tu mirada me calienta y me vuelve a guiar Me pones a sudar, no sé cómo actuar Mamacita, a fuego lento te voy a quemar Dale mami, sartura hasta el suelo Tú sabes que en estos años ni le no sé Que te moviendo, yo te sigo metiendo Para que motivada te siga sintiendo Dale mami, sartura hasta el suelo Tú sabes que en estos años ni le no sé Que te moviendo, yo te sigo metiendo Para que motivada te siga sintiendo Dale mami, sartura hasta el suelo Sé cómo empezar, para decirte lo que siento No sé cómo actuar, cuando de frente yo te tengo No te quiero excitar, quemarme contigo a fuego lento Déjame continuar, que yo sí sé de esto Déjame tocarte y seducirte mami Mami, tu cuerpo me llama, yo soy tu hombre Lady, lady Párate, escúchame ya, déjame suéltate ya No lo pienses más, no lo pienses más Párate, escúchame ya, déjame muévete ya No lo pienses más, déjate llevar No sé cómo empezar, para decirte lo que siento No sé cómo actuar, cuando de frente yo te tengo Yo te quiero excitar, quemarme contigo a fuego lento Déjame continuar, que yo sí sé de esto Sion baby Sion baby N-O-T-T-I-L-E-A N-O-T-T-I-L-E-A Sion baby Yeah, 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 goando y perreando, jajaja, satusqueando, soy un milenio, yeah.